Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso perímetro de seguridad y seguridad en la red de Azure. Soy Marco Orbalán, fundador ICEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solution Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que tenemos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a cubrir en este curso es el siguiente. Primero vamos a hablar de lo que es el perímetro de seguridad en la red y vamos a hablar del concepto de defensa en profundidad. Este concepto, más que un concepto podemos decir este enfoque de defensa en profundidad, vamos a ver que me incluye una serie de controles adicionales que nosotros vamos a tener que implementar en el diseño de nuestra red. ¿Para qué? Para poder mitigar el riesgo que tiene mi organización en caso de que falle un control de seguridad primario. De alguna forma, el diseño nuevo que queremos darle a nuestra red es aquel que considere la posibilidad, la probabilidad de que un control primario falle, que considere el riesgo potencial que va a tener mi organización en el caso de que esto sucede y que me evalúe la efectividad que va a tener el hecho de implementar un control adicional. Una vez hayamos visto lo que significa la defensa en profundidad y veamos todas aquellas opciones que tenemos para poder poner seguridad en el perímetro de la red. Lo siguiente que haremos es ver todas aquellas opciones que nosotros tenemos para poder segurizar nuestra red. Hablaremos de lo que son los Network Security Groups y hablaremos del servicio Azure Firewall. Veremos qué cosas podemos controlar con los grupos de seguridad de red, qué cosas podemos controlar con el servicio de Azure Firewall, qué reglas tenemos en Azure Firewall y cómo con estos dos servicios podemos controlar de forma completa la seguridad que nosotros tenemos en la red. Los objetivos que tenemos para este curso son tenemos que ser capaces de implementar un modelo de seguridad completo en lo que tiene que ver con nuestra red en Azure y para esto tendremos que implementar el servicio de Azure Firewall y tendremos que implementar Network Security Groups. Tendremos que implementar los dos porque veremos que cada uno de ellos se encarga de controlar una parte de la seguridad en la red. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!